¿El taco de ojo es muy común que lo coman? ¿En alguno daño sí? Sí. Y hay tacos de ojo de reyes o de borrego. Miren, miren la trompa ahí. Miren eso. Que no tenía ni idea que esto comieran aquí en México, que hasta esto comieran aquí en México. Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video. Para los que no me conocen, mi nombre es Gabriel Herrera. Y yo Andy. Amigos, y como lo vieron en el título del video, hoy vamos a estar buscando comida exótica aquí en Ciudad de México. Porque si hay algo que me he dado cuenta en los días que he estado aquí en México y en mis visitas anteriores a México, es que aparte de lo tradicional, ellos como que no desperdician nada. Y esto hace que la comida mexicana sea algunas veces exótica. Porque por ejemplo, estoy justo, o estamos justo, detrás de un puesto de comida callejera que vende tacos de ojo, de ojo de borrego. O sea, nunca en mi vida yo había escuchado que comieran el ojo del borrego. O por lo menos en Venezuela, en mi país, eso no es nada común. Pero lo positivo que veo de esto es que no desperdician ningún tipo de comida. O sea, no desperdician nada del animal. Porque hasta el ojo se lo comen. Así que bueno Angie, ¿qué te parece eso? Un poco carnívoro. Muy anti Angie, pero bueno. Muy anti Angie porque ella es vegetariana. Ya ustedes lo saben. Pero ella me respeta lo mismo. Sí, sí, claro. Todo es cuestión de respeto. Así que bueno, no perdamos más tiempo porque los tenemos justo aquí. Vamos a ver cómo son esos tacos de ojo. Y ver qué otras cosas raras y exóticas conseguimos en la comida mexicana. ¿El taco de ojo es muy común que lo coman? ¿En algunos lados sí? Sí. ¿Y hay tacos de ojo de reyes o de borrego? Ah, porque hay de las dos formas. De reyes y de borrego. ¿Cuál es el más bueno? No sé, me gustan ambos. Ambos. Entonces dame uno y uno para probar ambos. Ah, pero aquí no tenemos de reyes, este es pro borrego. Borrego, ok. Entonces será borrego. Mira, el señor me hizo un juego de palabras y que hay de vista también. Así que caí en la broma. Tenía que caer, ¿verdad? Claro, esto es de belleza. Un taquito de ojo no fue mal. Miren, aquí está. Este es el taquito de ojo. Ajá, ¿qué le puedo echar? El limoncito y... El limon, más salsa. Aquí hay rajitas con habanero. ¿Sí? ¿Cuál no pica tanto? La roja es la más leve. La verde pica un poquito más que la roja. ¿En serio? Sí, los habaneros pican. Ok, ¿y ya le echaste de la verde? Sí, ese es verde. Ok, entonces ya no le voy a echar más nada. Bueno, ya ellos le echaron salsa de la verde y me dijeron que era la que más picaba aquí. Y le echaron bastante. Yo le voy a echar el limoncito. Para ver si eso ayuda con... Contrarresta. Para ver si ayuda con el picante. Ay, Dios mío. Mira, aquí hay dos peligros. Lo del ojo de borrego y lo del picante. Está rico. Está rico porque la carne, el ojo, es súper suave. Ya sea lo que sabe un ojo. Es súper suavecita, así suave, suave, suavecita. Nunca había comido ojo en mi vida. ¿Y no pica? Pica muy poco. Yo creo que el limón ayudó bastante porque le siento más el sabor al limón que lo del picante. Pero está bueno. Es un sabor totalmente diferente a lo que ya he probado. Porque miren, miren la carnita. Como es así como... ¿Cómo que...? Parece una cosita del mar. Sí, parece como un molusco. Exacto, de esos que son como chiclosos. Tiene cara de ser chicloso. Pero esto está buenísimo. ¿Valió la pena? ¿Lo volverías a pedir? Sí. Claro, ahora que sé de su existencia porque no tenía ni idea que esto comieran aquí en México. Que hasta esto comieran aquí en México. De verdad que me cayó súper de sorpresa. Vamos a echar más limoncitos. Y lo bueno es que la salsa no me picó para nada, pero para nada. Créanme porque si no, no estuviése lo comiendo así. Y ni yo ni nada, miren. Esto está muy rico, de verdad. Angie, ¿no lo quieres probar? No, gracias. Mire, y el puesto del señor, miren. Está súper full. Está llenito. Eso es una buena señal de que cuando el puesto de comida está lleno, es porque la comida es buena. Así que no dejen de ir. Ha probado los tacos de ojo. Raro, pero delicioso. Bueno, miren. Eso sí estuvo raro de verdad, pero estuvo rico. O sea, raro en el sentido de que cuando lo escuchas, que te dicen que es de ojo de borrego, como que dices que ojo. Pero mira, cuando lo pruebas, de verdad es muy rico y vale la pena probar cosas nuevas. Siempre vale la pena ahí arriesgarse. Miren amigos, y llegamos a otro sitio donde venden tacos de todas las partes del cerdo. O sea, cuando le digo todas, son todas. Es que es la trompa, las orejas, la lengua, o sea, las tripas, la panza. Todas las partes del cerdo las utilizan aquí para hacer tacos. Y yo voy a elegir, no voy a elegir todos, pero vamos a elegir uno de ellos. Y creo que me llamó la atención la trompa, porque es que literalmente tienen la trompa del cerdo así completa, allí colocada para picarla y colocarla dentro de un taco. Así que vamos a probar ese taco de trompa de cerdo, a ver qué tal está. Este taquito de trompa nos va a salir en $17 pesos. Voy a querer un taco de trompa. Miren, miren la trompa ahí. Miren eso. Todo un experto picando la trompa. Miren eso. Sí, porfa. Sí. Gracias. Miren, aquí está el taco de trompa de cerdo. A ver, qué tal lo ven ustedes. Se ve bien. Tiene buen aspecto. Bueno, le voy a echar su limoncito, su respectivo limón. Tienes que echarle salsa por ahí, vi. Sí, por ahí está la salsa. ¿Eso es de qué? Este es el tipo de verga. Tiene tomate, cebolla y chile. Y aguanta, ¿sí? ¿Pica? Sí. Sí. Vamos a verlo. El chile sí está. ¿Cuál de estas? El menos pica. El de la verde. Ok, vamos a echarle a ver. El de la verde y aguanta. Ok. Me lo voy a echar a salsita verde, que es la que me dijeron que menos picaba. Uy. ¿No? Porque esta me dijeron que tenía chile y ni me atrevo. Bueno. Aquí vamos con el taco de trompa de cerdo. ¿Cómo es la textura? Sabe como a... O sea, es muy suave. Es suavecita la carne. Como te explico. Es difícil de explicar. Está súper suave. O sea, es una carne súper suave. Está muy rico. Muy rico. Es como... Un poco... El cartílago. Pero no es tan aguado. Es durito. Un poquito más duro que el cartílago. ¿Y el picor? Bien. Bien. Pica un poquito. Pero nada del otro mundo. Pero... Me sorprendió igual el sabor, como el de la vez pasada. Porque no me esperaba el sabor. Y la textura, de verdad que es buena. Creo que entre este y el del ojo, me gusta más este. Está más rico. No es que el otro no estaba bueno, pero este le gana. Miren, ustedes de verdad no desperdician nada. Y tienen muchas cosas diferentes que comer. Pero están muy buenas todas. La verdad que esto es impresionante. Muy bueno. A ver, lo pongo un poquito. Por si los quieren venir a probar, ellos se llaman Tacotorros. Y están muy cerquita del VIP que queda entre Londres y Niza. Los pueden conseguir para que prueben esos ricos tacos de todas las partes del cerdo. Me tiene súper sorprendido. Bueno, Angie se está comiendo una chupetica de qué? ¿Sandía con qué? No sé, lo que es ácido. ¿Por fuera qué? ¿Como con chilito? No sé, no sé. Salado y ácido. A ella le está encantando eso. Me tiene sorprendido, les estaba comentando. El ingenio de los mexicanos para comer cualquier cosa comestible. Y hacerlo una comida súper buena. O sea, es que además que es exótica o rara para algunas personas como yo, es que son buenas. Uno piensa que eso no me va a gustar. Pero sí, al final como que está muy bueno. Bueno, miren, y pasando por aquí, encontré este puesto de comida que dice que vende tacos de tripa a 15 pesos. Así que vamos a probar esos taquitos a ver qué tal están. Bueno, y la verdad fue algo que me llamó muchísimo la atención porque la tripa, o sea, comerse las tripas del animal me parece algo súper diferente. Y súper exótico porque, bueno, yo no estoy acostumbrado a comer tripas, Angie menos. Así que vamos a ver qué tal son esos tacos de tripita. A ver si le ganan a los otros que ya me comí o si no me van a gustar. Porque puede ser el caso de que no me gusten. Miren esto aquí cómo se ve. Miren cómo tienen las guarniciones aquí, muy bonitas. Miren eso. ¿Cómo es la tripa? ¿Esta es la tripa? Miren, esa es la tripa. Eso se ve bueno. Miren el juguito. Miren las tortillitas allí. Vean los sacos de limón. Vean el sacote de limón. Eso es para que tengan una idea lo tanto que comen el limón con el taco aquí. Que no puede faltar eso. Bueno, no sé tú, pero yo de tanto caminar tengo sed. Y vimos esto aquí. Agua de Jamaica y a mí me probó. Vamos a probarla finalmente. Vamos a probarnos una agüita de Jamaica porque se ve refrescante. ¿Qué tal? Está sabrosa. No sé si en todo el lado lo probaron igual. Está súper fuerte, está súper fuerte. Está bien concentrado. A ver, vamos a probarla. ¿Verdad? Qué rica está. Para un día así de caluroso y de haber caminado tanto, lo mejor que pudimos haber tomado. Con todo, con todito. Gracias. Miren, este es nuestro taco de tripa. Bueno, y ahora le voy a echar limoncito porque esto es sin limón. Está calientito. Me gusta porque está crujiente. Sabe como a chacharrón, algo así, picadito, chiquito. Está muy rico. Está muy rico. Está todo crunchy. Así como que con un sabor intenso. Está delicioso. Qué bueno, buen provecho. No está difícil de elegir cuál es el mejor. Creo, creo, creo que en primer lugar voy a poner el de tripa. Está muy rico porque es crunchy. Cada vez que los pruebas te gusta más el otro. De verdad que sí. Miren, este está muy delicioso por lo crunchy. De segundo lugar podría dejar el de la trompa, que me gustó también muchísimo. Y de último lugar voy a dejar el de ojo. No porque no me haya gustado, sino porque estos me gustaron aún más. Porque todos están ricos. Y este me gustó por lo crunchy. Muy rico. De verdad, encantadísimo. Y para terminar. Qué rica es. Mi favorita. Y bueno, amigos, ya comimos suficiente. Probamos tres tipos de comidas diferentes, súper exóticas. La verdad, mira, para lo exótico o diferente que era a lo que yo estoy acostumbrado, me gustó muchísimo. Estaba delicioso. De verdad que me sorprendió muchísimo que estuviese tan bueno porque me esperaba como sabores muy diferentes o como que no me iba a gustar. Pero la verdad que por lo menos este último, el de tripa, estaba delicioso. Pero es que una cosa, delicioso sí. De verdad que me encantó hacer este video. Me fascinó. Me llenó bastante el estómago. Angie me vio comer. Pero bueno, ella también está comiendo por ahí algunas cositas para su canal de un video que está haciendo. Ya lo van a ver en su canal. Si aún no la siguen, van a tener en la descripción de este video su enlace para que se vayan a suscribir a su canal. Y bueno, amigos, hasta aquí el video de hoy. No me queda sino despedirme. Agradecerles por haber estado atentos al video. Si te gustó, dale un like. Y coméntame cuál es tu comida favorita de las que probé hoy o cuál quisieras probar. Te invito a seguirme por mi Instagram, que es gabrielherrera barra baja. Y el mío, Angeliana K. Así que ya saben, amigos, no se pierdan ninguno de los próximos videos porque van a estar buenísimos. Aún estamos aquí en Ciudad de México. Vamos a estar pasando por otras ciudades. No se las pueden perder. Yo, entre tanto, voy a pasar el mal del puerco por haber comido tanto. Y amigos, nos vemos en un próximo video. Bye, bye. Ustedes les quieren. ¡Gracias! 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 Gracias.